Con la familia, vamos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Entonces te voy a tener otro hijo conmigo? Llevo cuatro semanas de mierda buscando laburo por todo Montevideo. Con protestas y con abogados y con la reputa madre. Me dijeron que tienes contactos allá, gente que capaz que... ¿Qué pitancia? Bueno. Mariano de Buenos Aires, un gustazo hermano. ¿Cuál? Un gustazo. Estoy precisando de un laburo, ¿viste? En realidad soy visitador médico, pero bueno, mirá que cualquier cosa me sirve. Mi familia está alusionada pensando que estoy trabajando de visitador y que no lo necesito venir para acá. Y acá me tenés, sin un mango y rezando para que el señor mercadero me cambie por un lavaplatos. Espero que estés pasando un lindo cumpleaños. Viste que papá no pudo estar, pero bueno, está acá, celulando por vos. ¿Querés ver a mi familia? Sí. ¿Mujer? Sí. ¿Quieres por la suerte? No te rindas, porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás solo, porque yo te quiero. ¿Te gusta el tango? Sí. No me digas que sabés tocar el bandoneado. Me estás cagando. No te estoy cagando, Mariano. ¿Qué te voy a cagar? No te estoy cagando, te dije. Bailen. Para Mariano. Para darme el gustito. ¿Ves? Por Juan, Nueva Hermana. Y por Julia, la tanguera más bella de Barcelona.